hoy nos toca día de lluvia vamos a empaparnos un poco sobre todo para que este tipo de perros de trabajo se acostumbren a obedecer en cualquier clima este perrito de nueve meses marinois es increíble que le tiene miedo a la lluvia lo estoy hospedando en mi domicilio y toda la noche lloro tiene su casa tiene techo donde protegerse pero pues quería meterse que hicimos vamos a hacerlo trabajar en la lluvia para que vea que pues no le pasa absolutamente nada muy muy bien muy bien muy bien son perritos de trabajo no necesitan suéter no está hecha mano están perfectamente adaptados para este tipo de clima muy muy bien se viene tallando con mi ropa pretendiendo se secas pero los dos vamos a acabar empapados los días de lluvia no suspendemos actividades este perrito le va a tocar mojarse unos 30 minutos a mí me va a tocar pues al menos unas 5 horas esperemos que pare la lluvia en un rato muy muy bien esto es disciplina nada que está lloviendo suspendemos actividades tenemos un compromiso con los dueños les fijamos una fecha de entrega de sus perros muy 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 bien muy muy bien vamos a buscar donde no haya algún charco sentado muy bien abajo no se quiere mojar no no tiene que perder el miedo al agua esto es un poco cruel pero es un perro que en un futuro puede hasta dar la vida por su familia punto ahi te estas tomando el agua asi pretende secar el piso tomándose el agua muy bien no veo ningún error en su logica muy muy bien vamos a buscar vamos a buscar pero cuando estamos caminando procuro para pasar sobre los charcos para que el empiece a adaptarse a la sensación no pasa lo mismo con el snousel gigante que son perros que les fascina el agua los perros que les fascina el agua pues es el golden retriever y el cobrador retriever a los malinois no es no mucho a los doberman tampoco les agrada mucho el agua pero una cosa es que no les agrade y otra cosa es que le tengan miedo muy bien entonces los dos nos estamos empapando para que el vea que no pasa nada como al igual que los obstáculos al igual que las escaleras le tenemos que dar el ejemplo a este cachorrote para que vaya venciendo sus miedos muy muy bien no durmió en toda la noche por estar llorando él tiene su casa tiene techo pero estaba al filo de la puerta llorando a ver si lo metíamos muy bien vamos a ver donde no haya algún charco muy bien sentado eso abajo muy bien no pasa nada sentado eso de pie eso muy bien con Thor ya estamos en obediencias ya más avanzadas lo que estamos haciendo es el cambio de posiciones inicialmente aprende el perro el caminado junto ya una vez que se detiene nos pasamos al sentado y del sentado es más fácil poner la posición de echado a un perro y para comenzar para levantarlo comenzamos a caminar porque porque en un principio los perros no tienen la fuerza con sus patitas delanteras para soportar todo su peso entonces se les hace más fácil levantarse a la hora de iniciar la caminada ya Thor ya lo hemos practicado un mes el sentado, el echado ya sus músculos están más firmes y puede soportar el peso del echado al sentado y del sentado al de pie muy bien muy, muy bien esto se llama cambio de posiciones bien sentado muy bien abajo muy bien bien sentado muy bien abajo ese es el abajo y nos vamos a saltar la orden del sentado y nos vamos directo a la baja quieto bien muy bien vamos a pasar por los charcos no le gusta Vete, no pasa nada No pasa nada Ándale, pon atención acá No pasa nada Quieto Bien Muy bien Sentado Bien Abajo Muy bien Punto De igual forma ya estamos condicionando a Thor A recibir órdenes Por cualquier costado En un inicio Traíamos siempre Thor De nuestro lado izquierdo Pues él se acostumbró A recibir las órdenes Desde ese único lado Pero ahora ya Queremos que Las acepte de cualquier ángulo Y sobre todo A distancia Ahorita Estamos iniciando solamente Le damos la distancia A lo que nos da La correa Quieto Muy bien Sentado Eso Muy bien Hacia nosotros Esa es la única orden Donde se pronuncia su nombre Thor Junto Eso Eso es el perro Eso es el perro Muy, muy bien A ver A ver A ver Thor Muy, muy bien A ver Lo vamos a detener Lo vamos a detener Arriba de un charco A ver que A ver que hace Muy bien No pasa nada No Vente para acá No lo vamos a sentar Porque no queremos que se moje más Vente Vente Aquí Eso No pasa nada No pasa nada No Bien Punto No quiero En una ocasión Un Rottweiler Me mordió por Hacerlo pasar por un charco A ver Muy bien No pasa nada Thor No pasa nada No quieres quedarse aquí arriba Bueno Ey, ey, ey No pasa nada Punto Dale 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 No Muy bien Muy, muy bien No Me ve muy ansioso Me tira la mordida El Malinoise es un terro Mordelón de naturaleza Hay que tener mucho cuidado con la cara Porque brincan a la boca Es un reflejo De sumisión Nada que los perros dan besitos Es un perro intimidado Ya está parando el agua No se hace Muy, muy bien Dale Muy, muy bien Bien Muy bien Sentado Muy bien Abajo Ese es ahí Donde no hay agua Quieto Todavía se sigue echando como cachorro Está muy grandote Ya nos vamos No me pongas cara de tristeza Vámonos Dispuno Um No me pongas No me pongas